Antes de ver este video, te invitamos a darle click al botón de suscribirse. Posteriormente, darle click a la campana de notificaciones y terminar en darle click en recibir todas las notificaciones de este canal. Así sabrás, siempre cuando subimos un nuevo video. Hola amigos y queridos suscriptores, hoy le enseñaremos a ¿Quieres un nuevo look? Prueba el consejo de una mujer que se ha pintado el cabello con enna durante 15 años. Si deseas tener el pelo largo, fuerte, sedoso y grueso, usa remedios naturales para su cuidado. Uno de ellos es la enna, que se obtiene de la planta lausonia alba, y que es común en los territorios de la India, Pakistán y el norte de África. Se trata de un tinte natural, que se utiliza para teñir y fortalecer los rizos y el pelo. La enna también tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas. Además, restaura el equilibrio ácido base del cuero cabelludo, y funciona como una crema nutritiva. Usándola, podrás conseguir no solo un color rico, sino también una mejora en la condición del pelo. Pintura con enna. Anteriormente, la enna solo daba un color rojo rojizo, pero la experimentación ha demostrado que, añadiendo sustancias naturales, tales como canela, cúrcuma, jugo de remolacha, cacao y otros, Se puede obtener una amplia variedad de tonos, de marrón claro, cobre, dorado a negro. Ahora, la enna se vende a menudo, ya en la forma en proporciones apropiadas con otros ingredientes. Seguramente has notado que ahora está de moda del cabello gris, o con hilos grises, aún entre los jóvenes. Te diré cómo oscurecer el cabello rubio, con la ayuda de un tinte natural a base de enna. Para obtener el resultado, sigue estos 5 sencillos pasos. 2. Colorear con enna es un procedimiento que se puede llevar a cabo de forma independiente en casa, sin recurrir a la ayuda de un peluquero. Paso 1. Busca hojas de té negro. Vierte un poco de agua en el recipiente. Añade las hojas de té y pon a hervir la mezcla a fuego lento, durante 10 minutos. Paso 2. Prepara la mezcla para la pintura. Rellena el polvo de enna con agua, y mezcla a una consistencia de gachas gruesas. Déjala durante 8 horas en un lugar oscuro. A continuación, añade el polvo de té negro, firmemente elaborado, un poco de jugo de limón y amla en polvo, un tónico natural, que se vende en la farmacia. La mezcla está lista. Paso 3. Empieza a colorear. Ponte en tus manos un par de guantes médicos usuales, y cúbrete los hombros con una película o una toalla. En las zonas de la piel, situadas cerca del cabello, puedes aplicar una capa de crema, para protegerlas de las manchas. Y si, por casualidad, llegaran a mancharse de pintura, puedes eliminar las manchas con un tónico. Después de eso, aplica una pequeña cantidad de la mezcla preparada a cada filamento de pelo con un cepillo. Presta atención a cada rizo. Paso 4. Mantén la pintura durante unos 30 minutos. Para hacer esto, ponte un gorro de la ducha sobre tu cabeza, ocultando todo el cabello. Mientras que la pintura se absorbe, puede hacer cosas útiles o agradables para ti, como por ejemplo hacer la limpieza o la pedicura. Leer una revista. Paso 5. Lávate bien el cabello, al principio con agua caliente, y luego con agua fría. Para un mejor efecto, utiliza el acondicionador de aire. Antes de pintarte, recuerda hacer una muestra, aplicando la pintura en un área pequeña del cabello. Espera media hora, lávate y mira el color que resultó. Si te gusta o conviene, empieza a pintar. También es deseable aplicar una pequeña cantidad de pintura sobre la piel, para asegurarse de que no hay reacciones alérgicas. Sobre todo si es la primera vez que usas la enna. Si te animas a probar esta variante natural de teñido, comprobarás que tu cabello se verá mucho más saludable y bello de lo habitual. Si crees que estos consejos son de utilidad no olvides compartir con tus amigos y familiares. Recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Gracias.